Cuando yo te quise tú me despreciabas Yo sé que sufrimos inmenso dolor Si vives dichosa con ese egoísmo Yo digo lo mismo que viva el amor Y nunca te iguales mujer con un hombre En cosas del mundo ni en penas de amor Que ustedes con penas la vida es muy triste Y a mí la cerveza me sabe mejor Música Yo sé que tú sufres y yo también sufro Música Sufrimos iguales profundo dolor Música Pero si tú dices que ya no me quieres Música Yo digo lo mismo que viva el amor Música Yo sé que tú sufres y yo también sufro Música Música Sufrimos iguales profundo dolor Música Si vives dichosa con ese egoísmo Música Yo digo lo mismo que viva el amor Música 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 Música